Ahora contigo el mundo es distinto, me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente, un hombre que siente amor de verdad En tus brazos vuelvo a ser, el hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir, ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños o en realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños o en realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Ahora contigo Ahora contigo Contigo Porque te tengo a ti Me siento yo allí Que yo soy tuyo, tuyo, tuyito Contigo Tuyo, tuyo, lindo capullito Contigo 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 Me siento feliz Yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue por la cama Se fue por la cama Contigo Contigo Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Contigo Por eso yo Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Que felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo 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 Contigo